Vamos a hablar de la Italia de Ventura, que no lo pasó muy bien en esta doble fecha, pero cumplió el objetivo. A España le empató gracias al penal que forzó Sergio Ramos y a Macedonia le pudo ganar en un final agónico. Y es que a falta de fútbol a veces hay corazón y eso le sobra a esta Italia. Dijo Ventura, tenemos motivos para pensar que todo va a salir bien, debemos ser pacientes. Los goles que hemos recibido son por errores nuestros, que difícilmente se repitan. Solo podemos mejorar, tenemos un gran grupo de jugadores, debemos ser nosotros mismos y poco a poco iremos mejorando. Esto es así como que una charla motivacional del seleccionador de Ventura. ¿Qué dejó la eliminatoria de Italia en esta doble fecha, Mario? Bueno, que salvo los dos partidos, con mucha suerte lo tuvo muy mal. Realmente contra España no la pasó bien. Un error garrafal de que me parece que el mejor arquero de todos los tiempos. Hay mucho que no he visto, pero bueno, de lo que he visto. Y bueno, España lo tuvo al punto de noquearlo. Vitolo por dos veces, una con el gol y otra la oportunidad que se pierde. Pero así todo yo creo que es esa, esa es la isla de Italia que vamos a ver. Antes era demasiado defensiva, podemos decir, de que cuidaba de que no le hicieran goles. Y por esas casualidades marcaba un gol y ya era suficiente. Además, perder contra Macedonia para Italia era despedirse del sueño del primer puesto. Macedonia lleva 0 de 3. Perdió contra Albania, perdió con Israel y le estaba ganando Italia. Eso era despedirse del sueño del primer puesto. Matemáticamente la fecha le sirve porque sigue en carrera. Ahora, ¿esta defensa de Italia ofrece garantías? A ver, en términos de nombres, por supuesto que sí. Sigue siendo muy parecida a la gran defensa eterna de Italia. Simplemente no está Chiellini y está un joven como Romagnoli. Es una, yo no diría promesa, porque a pesar de que es muy joven, ya juega de titular en el Milan. Así es que yo el problema no lo veo en falta de calidad. Se habla mucho de una Italia falta de calidad y que no hay suficientes elementos. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que es un equipo que puede competir mejor. Yo veo que está mal dirigido y yo incluso sumo la era Conte. Hay gente que piensa que hizo una gran Eurocopa. Yo creo que tuvo suerte en la Eurocopa. Por ejemplo, cuando se enfrenta contra Alemania, le dan un repaso terrible. Era un partido para perder por goleada. Y no veo evolución. Entonces yo creo que en Italia hay un problema que vamos a ver, porque insisto también, Ventura acaba de llegar. Necesita tiempo para cambiar algo muy arraigado con Conte, que era tirar el pelotazo a los de arriba y esfuerzo y lucha y motivación. Hay que cambiar eso a buen juego.